Desafío, entonces, por supuesto que uno le tiene un gran respeto a todas las elecciones que nombraste, pero es lo que uno ambiciona, es lo que uno quiere. Para eso uno trabaja, para enfrentarse a los mejores, así que... Y para enfrentar toda clase de situación. Para eso es necesario estar y para eso es necesario estar unido, para eso es necesario tener ese sentido de responsabilidad que uno tiene al estar al frente de semejante selección como es la chilena. Ricardo, yo hoy día leía la prensa peruana. Y había medios que decían que Chile ya estaba clasificado al Mundial. Por el solo hecho de que fueras tú el técnico de la selección. ¿Qué te dicen tus amigos, tu familia, la gente que dejaron en Perú, los amigos en Argentina de que hayas tomado esta selección? No, como dije, están contentos, están contentos, bueno, la gente de Perú, le agradezco, solamente tengo palabras de agradecimiento, por supuesto, por el trato que he recibido. Pero esencialmente todo el mundo está contento y sabe de la gran responsabilidad que tengo y de la categoría de la selección, ¿no? O sea, nadie puede dudar de la categoría de la selección. Entonces, es una selección muy importante. Independientemente de la situación que le ha tocado vivir los últimos tiempos, nadie puede dejar de desconocer de la importancia de la selección. Eso es lo que me moviliza más que nada, ¿no? El desafío, me imagino, como fue ese momento contra Perú, o sea, con Perú, digamos, que toma una selección que está de la medianía hacia abajo y que le saca rendimiento llegando a un Mundial, ganando el primer partido en la historia de un Mundial para Perú y además metiéndose en esa final de Copa América. Cuando ustedes, como cuerpo técnico, asumen este desafío, ¿se ponen objetivos, se ponen metas así de tangibles, como por ejemplo que Chile esté en el Mundial del 2026? Bueno, nosotros tenemos metas, ya hablé con el presidente, con toda la gente. La meta, a mí lo único que me interesa esencialmente es lo que buscamos todos, estar en un Mundial. Pero eso se construye, ¿viste? O sea, se construye. Yo creo que eso es lo más importante de todo, que a partir de ahora podamos empezar a estar alineados. Por eso es tan importante estar unidos, por eso es tan importante que podamos jugadores dentro del campo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!